Los mexicanos Ramiro Guerrero y Alberto Arango del estudio de diseño Flores Cosmos presentaron en Córdoba, España, la obra Antena en Flora, el primer festival internacional de las flores en lo que es un homenaje al reino vegetal. El evento que tiene como eje temático el paraíso se realiza del 20 al 29 de octubre y reúne a ocho exponentes del arte floral internacional que interpretan esta modalidad en patios institucionales cordobeses donde la tradición floral es histórica. Esta pieza está inspirada en la naturaleza, en las flores, está concentrada en un monolito, una estructura de poder. La instalación se acompaña de música compuesta por el mexicano Guillermo Billy Méndez inspirada en el movimiento de cuerpos celestes y el espacio, afinada en 432 Hz, proporción áurea sonora, pensada para sanar. Música de cuencos, de repente, sí, como muy texturas sonoras. Y se llama Antena la pieza y esta metáfora de la transmisión y la recepción de una antena y cómo nuestra intención es poderte llevar a un viaje interno a través de esta monolito de flores. Lo que va a sentir la gente es una experiencia muy sensorial. O sea, hay patios, porque esto sucede todo en los patios de Córdoba, hay patios en los que el aroma le va a decir más que lo que está viendo, hay otros patios en los que incluso puede tocar las flores. Lo que siempre decimos es que el arte de las instalaciones no es un arte que se ve, es un arte que se siente y lo van a ver en estos ocho patios. Son sensaciones más que visiones. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.